Se concentra todo el poder en el CONACYP y en su director general. Desaparece el Consejo Consultivo de Ciencias, que está integrado por los premios nacionales. Desaparece el Foro Consultivo, que era un organismo que conjuntaba a las instituciones, con representantes de las instituciones más importantes del país, industriales, académicos destacados. Todo lo desaparece, porque aparentemente la doctora Álvarez Bullas es los ojos y los oídos del presidente. No necesita el consejo de nadie más. Y yo creo que ese es un llamado de atención al presidente que debe escuchar más voces, que debe escuchar a los expertos. Parece que ahora el presidente tiene un poco de alergia a los expertos, porque cada vez que le dicen, oiga, es que miren, los expertos dicen, uh, los expertos, los fifís, los privilegiados. Entonces parece que toda opinión contraria a lo que él piensa, viene de gente que debe descalificar. Entonces, yo creo que hay que mantener los foros de discusión, hay que mantener la participación de la Academia Mexicana de la Ciencia, del Foro Consultivo, del Consejo Consultivo de Ciencias, para que haya otros órganos que puedan informar, alimentar, evaluar y criticar el programa de ciencia y tecnología del gobierno. Entonces, ese es un problema. El mismo consejo directivo, el órgano de gobierno del CONACY, estaba integrado por representantes de las secretarías de Estado involucradas, así en la energía, etcétera. Y tenía también miembros académicos y miembros industriales. En ese consejo ahora desaparecen los miembros académicos y los miembros industriales. Entonces, pareciera que quiere concentrar un poder terrible en el CONACY, pero además quiere concentrar todos los recursos de investigación que tenían todas las secretarías. O sea, los recursos de investigación de la Zagarpa, de la CENER, de todo mundo los quiere concentrar bajo el trabajo CONACY. Además, quiere hacer, por ejemplo, que todos los centros de investigación, incluidos el CONACY, se vuelvan centros públicos de investigación, y que al ser centros públicos de investigación, estén regidos por el CONACY. Según esta ley, todos los centros públicos quedan dentro del ámbito del CONACY, y el CONACY tiene la autoridad para crear, reformar, desaparecer o extinguir los centros públicos de investigación. Entonces, ya los órganos de gobierno, de las instituciones, las secretarías a las cuales están sectorizadas, ya no importan, por hacer la opinión del director general del CONACY. Y lo más preocupante es que, bueno, pues la política de ciencia y tecnología va a depender de las áreas autoritarias que ella establezca. Ella va a decidir dónde va a haber investigación, dónde se va a hacer inversión para desarrollo tecnológico, para innovación. Involucra toda la cuestión de los transgénicos en la ley de ciencia y tecnología, lo cual muestra su obsesión con este tema. La ciencia y la tecnología en el país es mucho más que los transgénicos. Tenemos las matemáticas, la física, la química, la electrónica, todas las áreas biológicas. Los transgénicos es un diminuto pedazo de toda la área científica y tecnológica del país y tiene que hacer énfasis en todas esas áreas y tiene que decir que la ciencia y la tecnología se tiene que regir por el principio precautorio. ¿Cómo le vamos a decir a un matemático que pues tiene que ver qué impacto puede tener su desarrollo de teoría matemática en la sociedad mexicana para poderle autorizar un proyecto o a un físico o a un biólogo? Entonces todo esto yo creo que está muy equivocado y esta ley no fue discutida, no fue sometida con la comunidad académica. No sabemos quién la preparó, pero está muy mal redactada, muy sesgada, está muy enfocada hacia, en contra de los transgénicos. Desaparece la Cibiogen, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que es el organismo intersecretarial que regula qué se puede hacer con los transgénicos, se pueden sembrar, no se pueden sembrar, cómo se pueden sembrar, qué tienes que cumplir para poderlo sembrar. Y que a pesar de lo que ella dice que ha favorecido a las empresas, pues hasta ahora no ha permitido que se sienne el maíz transgénico al cual tanto pánico le tiene. Pero la desaparece. Y entonces ahora quién va a regular, sus directores adjuntos con secundaria, ellos son los que van a decir lo que va a aparecer en este país.